Nosotros no podíamos darle una solución a la gente. Nosotros contamos acá con un kit, cada oficina, cada registro civil tiene un kit que es inamovible. Se instala solamente en una oficina y ahí queda. Entonces no tenemos la... ¿Cómo darle una solución a la gente? Así que llamé al Registro Nacional de las Personas, me dijeron que me comunique con nuestra dirección y bueno, a través de la secretaria de nuestra directora gestionamos que por primera vez el maletín salga al interior. Porque estaba el maletín, hay solamente dos paletines en la provincia que los envía el Registro Nacional pero circulaba en el Wynn Capital, en casos especiales, ¿no? De que la gente no esté enferma. Pero nunca había venido al interior. Entonces esa es la nueva modalidad que se quiere implementar para facilitarle a la gente el trámite. Entonces quiere no hacer el viaje por una persona, quiere aprovechar y visitar a varios. Entonces para que no desaproveche el viaje, el operador que viene yo les pido a la gente que venga sin miedo, si no tienen plata se puede hacer con un carente a través de acción social. Lo único que tengan Wi-Fi es la casa. Es lo único que se les pide. Bien. ¿Esto se va a volver a hacer, digamos, durante el transcurso de años? Si está en tratativo. Y lo que pasa es que si ahora el operador viene y se encuentra con una o dos personas no creo que lo vuelvan a mandar. Porque van a decir después no es mucha la gente que lo necesita.